Muy buena noche mi gente, bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy es lunes 22 de febrero y le tenemos muy buenas noticias, una noticia que todo el mundo está esperando. Se trata nada más y nada menos que el depósito del programa Quédate en Casa. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Ahora sí vamos a hablar del tema principal de lo que se trata, señores. Miren, y es que mañana martes, martes 23 de febrero, martes 23 de febrero, estará disponible el depósito único, el depósito único del programa Quédate en Casa, pero solamente en la cédula. Lo voy a repetir, lo voy a repetir, para mañana martes, para mañana martes 23 de febrero, estará disponible el único depósito mensual. Recuérdense que lo están depositando una sola vez, un solo depósito, por eso digo único depósito. Pero será solamente en la cédula mañana, en la cédula, la tarjeta sería más adelante. Y oigan bien, para que sepan eso, el depósito será de 2,650 pesos. Recuerden que hace día, desde diciembre, enero, me disculpan, desde enero se informó que estarían, que estarían bajando, ¿verdad que sí? Reduciendo tanto en monto y en cantidad, reduciendo en monto y en cantidad, tanto de beneficiarios como de monto. Ya hemos podido ver en los anteriores videos que han ido disminuyendo la cantidad de beneficiarios. Han ido disminuyendo la cantidad de beneficiarios, y ahora en este mes también, disminuyeron el monto de dinero que depositaban. Que depositaban. Así que ya ustedes saben. Otra cosa, otra cosa. Para mañana, para mañana, le tenemos una información muy especial. Se trata, nada más y nada menos, sobre la tarjeta doble. Y quiero que todo el mundo, principalmente la gente que no ha recibido ningún tipo de ayuda, que vea la transmisión de mañana. Así que tendrán que estar atentos. No tengo la hora específica todavía. No tengo la hora específica, pero si no pueden conectarse en directo, yo les salto a todos, principalmente a los que no tienen ningún tipo de ayuda, que vean el video después que termine la transmisión. Así, señores, que ya ustedes saben, la persona que no se hayan suscrito a este canal, pues que lo hagan y que le den a la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones. Y denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Fue todo por el momento y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!